Bienvenido al canal más loco de toda la red Bienvenidos amigos y amigas de Roles Aparte Volvemos un martes más con nuestro juego de aventura Y que es que hay otra aventura mejor que pasarse el Resident Evil 8 Villas con Sebas Alonban 2 Sebas, es que hay algo más divertido que eso No hay nada más divertido, como bien comentas Y sobre todo, viendo la gran paliza que me den los zombies o lo que sea estos bichos de la sana pasada Madre mía, uno nunca aprende la lección Nunca aprende la lección, o si la aprende, pero tarde También puede pasar, eso también pasa ¿Verdad Cristian? Pues si No tiene nada que ver contigo la verdad Pero es que me ha cagado muy bien de meterte ahí Porque ni siquiera se acuerda de que los enemigos eran hombres lobo y no conmigo ¿Ves? A eso me refiero Es verdad, es verdad, es verdad Madre mía, que hoy tenéis que excusar a Zafi Porque no ha podido presentarse A lo mejor llega al final, no sabemos Pero que le echamos mucho de menos Solo que lo sepas y nos ve en directo en algún momento Que nos verá, seguro que nos verá Claro, claro, después de la debacle del otro día, Sebas, sé que has estado entrenando esta semana Mucho, mucho He dejado de trabajar y de dormir para entrenar Así que ahora te lo digo, con eso te lo digo todo Para poder pasar los 10 minutos de juego Por lo menos Que no pasaste, por cierto, que no terminaste de pasar No, para nada Yo creo que fueron las dos horas Con más muertes que nadie tiene un Resident Evil Joder, tío, ese vídeo hay que editarlo para un contador de muertes, tío Ya lo voy a adoptar ahí Le damos la bienvenida a Xerox Que saluda ahí a través del chat ¡Bienvenido! Oño, mi hermano Mi hermano es tu hermano 7, 7, 7 Que, que, joder, que te iba a decir, tío Que, que, o sea, tú estás preparado hoy, ¿no, Sebas? Yo estoy preparado, yo, vamos a ver Yo creo que, mira, no lo quiero mostrar porque me da vergüenza Pero tengo, no tengo llagas en los dedos Tengo sangre, ya seca Reseca Porque he hecho, os he hecho caso Y me he puesto a jugar con teclado, más que con mando A mí creo cerrado Nos ha dicho antes, el cacho de cabrón este ¿Eh? No ha tocado el juego Pues, pues, lo que ha dicho un micro cerrado Es que se ha liado Toda la puta semana a jugar como un loco Que se ha dado cuenta que con el teclado Que con el teclado Se... Se ha jugado mucho mejor Y que... Y que hoy lo va a petar, dice Ya, ya, ya Cargar la parte base es muy rápido Que lo sepáis, ¿eh? Bueno, no se ha visto nada Podríamos... Podríamos hacer... Bueno, ahora es fácil porque el vídeo está Pero podríamos decir a la gente que entre Y lo vamos recordando de vez en cuando ¿Cuántas veces has podido morir en el vídeo anterior? En el vídeo anterior ¿Pero en qué parte? En total Yo, yo sin exagerar Yo sin exagerar Yo creo que han muerto unas 40 veces O sea, así, literal O sea, sin exagerar en total 40 cuantipocas, ¿eh? O sea, sin exagerar ¿Y tú, Cristian? ¿Tú, Cristian? 30, 40 Por ahí 30, 40 Yo digo que unas 62 Bueno, tío Me acabas de hacer daño ahora mismo, ¿eh? Me acabas de hacer daño ahora mismo 46 46, digo yo 46 Ah, si no 46 Y en el chat a ver que... Que... Que dicen por ahí Luego también recordaros Antes de empezar Que estamos los lunes Intentando entintar un cómic con Sebas Los martes Nuestro juego de aventura En este caso Resident Evil En los miércoles Tenemos la partida de Rolls Masterizada por Cristian Las campanas de la eternidad Y los juegos Está Zafi Al Star Citizen Que está apetándolo completamente Con el Star Citizen, ¿eh? Como una de... Eso es, Bill Eso es, joder Es que está muy guapo el juego, tío Además, como van metiendo cosas Muchas cosas y tal Mucho contenido Y luego, el último domingo de cada mes Tenemos nuestro videopodcast Que hace... Este domingo pasado Tuvimos el último capítulo Es muy divertido, por cierto, ¿eh? Que hablamos de temas muy interesantes Y muy chulos Y yo creo que Tendréis que ir rápido corriendo A Twitch Después de este gameplay Correr y mirarlos todo Lo que hemos hecho Sobre todo lo tenéis en Youtube También Subidos Claro Y... ¿Sabéis? Que os podéis suscribir Y nos podéis seguir Ahí os dejo En todas las redes sociales del mundo Pues apuesto Pues más preámbulo Le damos a Talit este, ¿no? Mira, tú A quien nunca ha visto Una per se Y tan rápido Ah, no, continuar, coño Aquí, ya está Pues Es que yo también soy tonto Bueno, ¿estéis preparados Para más muertes ¿O no? Sí Yo no sé si pasaré De la puerta roja, ¿eh? Como el otro día A ver Eh, que por cierto Que es verdad que con teclado Se maneja Mucho mejor Después de haber Mi nivel de manejo Acabo Es que me sigo confundiendo Yo voy a bajar el volumen Porque es que seguro Me va a llevar algún susto A ver Venga a mí Venga a mí Sigue el rastro Sigue el rastro Por ahí La cajita esa Acuérdate Vale Nos dicen como si lo conociéramos Salgo tú Ah 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 Joder, me estoy confundiendo Me cachi Ah Es más Aprendí a coger La escopeta No, aprendí a coger las cosas más rápido Si no te ahorro tanto La escopeta ¿Vos te la escopeta? Ahí, en la mesa Ah ¿Con qué se coja? Con el F Mira la puerta Ostras Vamos, baja Pero por qué bajo así No quiero bajar así Es que no has bajado Es que has subido otra vez Ah, sí, quiero bajar La verdad es que Joder, ya estará ahí Yo me voy a pillar pistola, eh Tú mismo Lo que tú quieras Por la derecha Por la derecha Por ahí, por ahí Aparte ya me dijo Jester Esto es trampa Por dónde tengo que ir Es una ayuda Por la izquierda Por la izquierda Por ahí Por ahí, por ahí Sube, sube Corre, 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 corre A la puerta roja A la puerta roja Corre Mierda Joder 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 No No Ah Joder Joder Venga, que empieza el baile, chavales Los chupitos Que hablamos el otro día A la cabeza Sebas A la cabeza le disparas mejor Joder Pero a la puerta está mejor, ¿no? AAAAAAAH Madre mía, tú Si le das a click derecho Apuntas No sé, pero yo he visto que te ha salido el duodeno por ahí, ¿eh? Nos dice tu hermano Xerox, eso es por costumbres, el tema teclado o mambo. Sí, pero bueno, es verdad que es por costumbres, pero muévete, muévete, joder, me quiero pirar, abridme, joder, pero mira a los enemigos, joder, uuuh, ¿por qué le doy? A ver, aquí si me pongo en este estado, aquí no me matan, ¿no? No, no, como que se pausa el juego, vale, a lobo, cúrate, cúrate, sí, es que si no, es que yo paso a morir otra vez, eh, joder, ah, y yo, ah, yo estoy, ah, coño, es el 3, 3, no, pero, no, pero, ¿por qué? No te quedan balas, es verdad, es verdad, es verdad, hola, joder, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Abrirme, ah, joder, no me deja pasar el día, joder, joder, chaval, joder, joder, chaval, joder, 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 ¡Ah! ¡Se ha vuelto el juego! Espérate, que se ha vuelto la pantalla ¿Qué pasa? Espérate un segundo ¡Pause! Un segundo Que se ha vuelto la pantalla, tú Espérate Se ha puesto tan nervioso que ha cambiado de pantalla Casi das al F4 Sebas ¿A cuáles? ¿En opciones? Porque no me deja ponerla Estirado Las opciones, ¿no? Opciones será Cámara Pantalla Modo pantalla-ventana, si no, lo tiene bien A ver No sé, lo veo Por defecto, ¿qué sería? Que te cambien todas las opciones Por defecto No, por defecto Pero me temo que es una cosa de Windows, ¿eh? No del juego Ah, pues puede ser A ver Yo sé que en directo se ve bastante bien Pero... Sí, pero pequeñito Yo lo veo pequeñito ¿Se ve pequeño en directo también? Sí, en el directo sale con los bordes negros Sí ¿Y por qué? ¿A qué le he dado yo? ¿No lo tienes a pantalla completa? No ¿El juego no lo tienes a pantalla completa? No ¿Y no tienes una...? En la ventana del juego no tienes arriba un cuadradito para darle amplia ¿A maximizar? No, no, es que no... No me dejan maximizar Vale Pues nada, si jugara a sí mismo Seré incómodo Esperás otra prueba más Joder 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 Pero... ¿Pero por qué se me da así? Vale, por saco A ver Reiniciar ¿Cuándo es cojones? No, continúa, continúa Continúa Ah, no, no, no Escape, escape Escape, escape Escape, escape Eso es Yo estaba gritando aquí por mi vida Joder, chaval A la F es para coger... Guau, te han clavado una flecha, chaval No, no salte, no salte Pero se me ha matado A ver, dale Ostias ¿Ahora es cuando muero? No lo sé Yo es que creo que es una cinemática esto, eh Si Pero no Chico, ¿pero dónde están metidos? Se va Pero... ¡POR TU TANTIS! ¿Pero por qué vuelve a aparecer? ¿Por qué vuelve a aparecer? ¿Por qué vuelve a aparecer? No sé, algo te quiere decir Algo diga loca Pues... Pues afortunadamente no ha muerto todavía Este joder Que está tendrán dos semanas Ah, que ese es su portal de ellos ¿Cómo que su portal? Su casa, lo de la puerta roja Que te han... Te han dejado... Te han dejado vivo de puto milagro, macho Esa es el dios que tienes en la mano O sea, esa figurita ¿Qué figurita? Hostia, no tengo mano El patrano que tienes en la mano ¡Ah! Que le deis un beso ¡Olé! Yo voy a quitar una cosa Lo voy a apagar el juego Lo vuelvo a encender, eh Espera, espera Espera, espera Que termine la cinemática No, no, sí, sí, sí Y graba, por lo menos Sí, y graba Y graba Y graba, por favor ¡Logro lo he bloqueado! ¡A serio! Vale, que bien Hasta el logro Un logro, tú Hasta aparecer los logros Ya está en... En Twitch Y no, ya está, ¿no? Vale Sí, ya está A ver Pero... ya no Pues... Pues inaudito, algún día nunca Has sobrevivido No me dejas salir, tú Ahora ¿No te dejas salir, tampoco? Ahora, a ver A ver si estás jugando a modo mobile Ahí Y tienes que mover el dedo hacia arriba Para cerrar ¿Te imaginas? Joder, estarás tan guapo, tú Has puesto un modo tableta o algo así Y... Es que he apretado tanto botones Pues me pasa lo mismo, tú ¿Te pasa? Pues eso... A ver... A ver... A ver... Se va... Déjame... Ponte otra vez el programa ese y te lo soluciono en un momento A ver si puedo Vale El... ¿Cómo se llamaba? Enides Es que no quiero que vean la gente Minoport, tío Mándamelo por WhatsApp Claro, qué broma Jajaja Que tengo demasiado Tengo por ahí, por cierto... ¿Te digo los números? O... O... Si... Si... Da igual, por cierto O bueno, póngelos en un WhatsApp Póngelos en un WhatsApp Póngelos en un WhatsApp Que esto, si no, alguien se puede conectar Y te puede conectar a tu ordenador Jajaja Imagínate, chaval, menú o so Nada ves Ehhh... Bueno, Cristian, cuéntanos, qué tal la batalla No me ha gustado No... No me ha gustado, ¿no? No... 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 No ha muerto lo suficiente No me has convencido lo suficiente Jajaja Algo diga loca Estamos haciendo... Bueno, y Xeros también Estamos haciendo... Bueno, y a la gente del chat Qué hostia Estamos haciendo una... Una porra de a ver cuántas muertes Tuvo, Sebas En el capítulo anterior Y... Las vamos a contar Vamos a hacer un vídeo sumando todas las muertes Y... Y para Becken, ahora Para decirlo... Cuando lo tengamos hecho Así que decirnos cuántas... Cuántas Cris que ha muerto, Sebas Así Y si... Y si... Y si no lo habéis visto Iros al... Eh... Vídeo anterior Y lo veréis porque... Lo intentaremos subir estos días a Youtube Para... Con los contadores de la muerte y todo Me tienes que aceptar, Sebas Yo a gente rara como tú lo acepto Dos horas duro aproximadamente Dos horas... Dos horas muriendo Exactamente Dos horas de muerte Joder... Qué has hecho, Sebas No sé, tío Qué has hecho, tío Eh... Madre mía tú ¿Ya? No No, no Es que la... La has puesto como a... La has cambiado de jugado... De formato... Ya no está ni en formato de... Pero... ¿Cómo lo he cambiado? Ahora... Ahora ya sí que está, ¿no? Ahora sí, ahora sí Ahora sí Más o menos Pero... Espera un momento... Eh... a ver... Un momentito... Un momentito... Porque... Voy a mirar aquí... A ver dónde está esto... No, esto no es... Eh... Aquí... Ahora te... Te lo he descojonado, ¿no? ¿No? Todo... Creo... Vale, no... Pues ya está... Ya lo tienes... Ya lo tienes, Sebas... Ya lo tienes... Ya puedes continuar... Estás... Estás llorando, Sebas... A ver... No... Estoy leyendo... Un WhatsApp... Por cierto... Hoy en teoría... Le toca a vuestro hermano... Hacer el ridículo... Otra vez con el BJ... Y dice mi hermano Ken... Únete a errores aparte... Y hazlo tú... Y él responde... ¿Qué va? Me mola ver a tu hermano... Frustrado por meterse... El suelo en un berenjenal... Jaja... Lo está jugando por bocachangla... Jajajaja... Bueno... Ya se está moviendo en las redes... Entonces... Si... Ya... Es ese... El Jester... Que bocachangla... Tiene a la cara... Payaso que te arreviento... Jajajajaja... Bocachangla... Comparte uno... Pantalla... Sebas, porfi... Que... Se nos ha ido... Bocachangla... Jajajajajaja... Que meufté flipao... Ah no... Esto lo he partido en mi cara... La bonita... Me dice... Bocachangla... payaso que va de boxeador que va de boxeador que va de boxeador y no sabe ni pegar un croche vamos a ver no chica me lo meto porque no? si me llama boca chanda pues le llamo yo mierdecilla joder ya es lo que faltaba venga se va ya lo tienes adelante con ello a ver continuar es que encima te ha salido ah bueno claro que te ha salido el juego y todo no claro pues que escriba algo aquí el jester tiene huevos es que la próxima para la cual le cruzo la cara en el boxeo el yo con guantes y el sin guantes no hay exacto coge todo coge las cosas si no me lo creo dice jester pues créetelo contestao en la cara jajajajaja que le han metido un flechazo en la pierna y ha salido una cinemática ahí y en hardcore eh para que luego le bocachangla este de jester en la vida y en la muerte damos gloria hola que hace aquí es peligroso una vieja de mierda eh me escucha eres tu el padre de la niña espere habla de rose esta aqui jajaja rose rosy esta impelido desde que madre miranda la trajo a la aldea sucumbimos a la oscuridad de que habla los monstruos la campana es para un puro la campana es para un puro ya viene jajajaja ahora te cierra la puerta repica la campana jajajaja y te cierra la puerta menuda vieja jodida encima se va descojonandose sabes a ver que dice el boquitas este de ahí que he leído algo por ahí dilo sin miedo Michael sin miedo fijo que es una partida diferente en fácil jajajaja esa es la envidia chaval que se quede boxeador y no llega a pokemon jester estamos haciendo una porra de todas las veces que murió la semana pasada ahora que has entrado cuantas crees que que murió a bote pronto a 180 sebas ha dicho 40 cristian ha dicho 30 40 ten en cuenta que el número que vayas a decir es el número de hostias que te va a caer jajajaja 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 jajajajaja vamos a editar un vídeo con todas las muertes de sebas de la partida anterior ahí con un contador de muertes y ya lo subiremos y y va a estar va a estar gracioso en dos horas cuanto da por si cuanto da de si la gente de chat puede participar también eh la porrita eso es luego al final del vídeo ponemos de winner is el que mas se haya acercado sin pasarse hombre yo que se yo yo diría entre esto como bajete no ah esto bajo esto es arriba ah amigo y estoy yendo bien cual es la puerta la puerta es la azul no? no se que no tengo ni idea tu tira para lante la puerta es la azul si vale si pues la que has venido si pues vete a la otra a la casa de la izquierda a la de a la cual a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda esa es mi derecha no si esta es mi derecha a ver pon el mapa pon el mapa ahora pongo el mapa no? no esa es tu pero yo te he dicho a la izquierda sebas callo esta yendo para la izquierda para el cementerio no pero a la casa que tienes a la izquierda tienes una casa a la izquierda con una puerta azul si he salido de allí ya no si no si quieres que vuelva yo vuelvo eh si tu quieres que vuelva yo vuelvo eh tu vuelve vuelve si tu quieres que llego al pino mientras hago muchas cosas raras yo lo hago tu vuelve vuelve y entra y entra a la casa aquí he entrado he entrado no no has entrado aquí no has entrado has entrado y me he cogido cosas si claro pues hay algo arriba o algo pues es otra cosa que no hayas subido pero no no pero si que he entrado eh vale ahí hay algo fácil de forzala con que? con el cuchillo what up? what up? what the rocker? a la roqueta a la f coño a la f solo hace eso ah y no la fuerza es fácil de forzar pero no la fuerza claro a la f me acaba de descubrir así ya al corazón al corazón mátalo mátalo luego cuando te venga alguien en un ojo no eh no pues aquí he pasado eh vale no pues no perdona no tío ahora estoy perdiendo tiempo por tu culpa sabes ahora me debes 5 minutos de mi tiempo de juego espérate sí cuando tu no , tu no devuelvas los la hora y 45 minutos de las las no te di una hora y 45 minutos de diversión de pura diversión ose perdües que dar tú a mi una hora y 45 minutos jajajajajajajajajajajaja entonces que menos debes más estos 5 minutos voy al cementerio ahora no aparece nadie Una cosa, yo sé que en Resident Evil Es importante Ver cada extremo De cada zona Pero en el directo también es importante o no? El directo es súper importante Es lo más Alguna foto seguro que no Dale, dice ya este Se abre con una llave pequeña, melones Oye, pues que no diga que se pueda forzar fácil Claro, pero yo A mi porque me hace spoiler Que lo quiero descubrir yo Que pinches a la cabra con el cuchillo Que lo quiero descubrir yo Pues que pinches a la cabra con el cuchillo Que cabra Yo no he visto ni una cabra La cabra es el altar ese Que decía que las cabras nos protegerán O no sé qué Pero por donde se lo Por donde le pongo Por donde le pincho Por el agujero de Por donde la zona anal O la zona rectal ¿Ves? Ya está Ah, sí que fácil es Y desaparece la cabra Y ya está Y no pasa nada Una noticia muy importante Hay algo ahí, pero no Hay algo ahí, pero no te lo van a dar todavía Ah, que son coleccionables Que cabrón O sea, nos hace ir a la cabra por un coleccionable De verdad, en serio A mí eso Ojo de hierbajos Pero yo no quiero hierbas Yo no quiero Estar ahí con la Con la hierba verde Yo quiero Algo de poder Que son balas Porque para estar colocado con hierbas Solo hierbas Este juego solo te da hierbas, tío ¿Para qué las necesitas? A ver Eh, no sé Para curarte Por ejemplo Ah, que va Eh, eso Está sobrevalorado, eh El curarse está sobrevalorado Dice Jester Así muy amablemente Que por el cementerio ¿Muy amablemente? Uy, chaval Madre mía Es que le voy a poner su cara en mi culo A trompedo Que a ver Saber lo que es un cementerio De verdad De lo mal que huele Aparte Yo quiero explorar todo Que me deje en paz ¿Y dónde está la iglesia? Aquí a la derecha Uh, unas verjas, tú Uh Interesante Que no creo que me hayan robos Que están todos muertos Muerte ¡Ábrete! Claro, claro, no Pero necesitas una llave Pareces, eh ¡Ábrete! Bueno, así no se abre solo, eh ¡Tú que te abras! Me doy cuenta de una cosa Que cuando no limpias tu casa, tío Estás lleno de moscas en una casa Sí, ¿verdad? Sí Así que... Jester, ¿cuándo te vienes a mi casa a limpiarlo? Vale, hay que buscar una llave en un cementerio, seguro En una tumba de estas Doy vueltas Doy vueltas Vale, no importa una basura Venga, Sebas Vete otra vez a la de las cabras A la puerta de las cabras Joder, la puerta de las cabras, tío El de la izquierda Que tensa a la izquierda 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 Aquí Ahí Perfecto Bueno, cabras He dicho cabras A ver, interactúa con los círculos que hay Ahí tienes que poner algo No hay nada, ¿no? Sí, no hay nada que poner Se ha hecho antes No hay nada que poner Esto es como se soluciona Hostias A ver, abre el mapa que dice Jester Abre el mapa A ver Ah, ah, ah Ah, que se puede acceder por otra parte a la iglesia Claro Ah, mira, por aquí atrás, ¿ves? Claro, por aquí atrás Te metes por aquí Y te metes por acá No hay que ir al cementerio ¡Ve al cementerio! ¡Ve al cementerio! Soy Jester y te digo por el cementerio Pero se puede ir por otro lado también ¿Sabes? Es que me gusta que me hagan caso No Dice Jester ¡No! Que por ahí no ¡Ve ayes, coño! Yo perdoné la gana Se está desesperando Jester, el chico Mira, mira Ya se esperaba más uno Tío, ¿por dónde? Tío, ¿por dónde? Eso, ¿eso no puede mover? Mueve eso Está justo A la palanca ¿Viste algún objeto guay? Hacelo mal Vale No, pues subiendo No, tiene que ser la puerta que tienes arriba, tío Arriba, al frente de la... Sí, porque el tractor es el que está en mitad No, porque está en mitad ya Pero quiero ver si hay algo mal por aquí Coged el tractor y cosechas el campo Anda, mira Ábrete Ábrete, ese es amor Te vas a... Te vas a... ¡Esa, Zafi! ¡A la taza! ¡Os quiero very much! ¿Ha entrenado o no? Sí, sí, ha entrenado Sí Toda la semana, dice Toda la semana, chaval Aquí, tengo los dedos ensalimentados ya Ahí está O el que tío más sosos que no me leen Dice ¡Maricones! ¡Maricones! Ya me he encontrado las porquerías que tengo que poner Lo sepas Creo Voy a ver si por aquí encuentro alguna cosa Sí, con teclado Con teclado y ratón Con teclado y ratón Y ratón, vale Con teclado y ratón Ahí se va, es todo recto Todo recto Todo recto Derecha, 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 derecha Ahí, recto ¿Para qué por aquí? No Por aquí no voy a subir No, por aquí no Ahí tienes ahí una puerta, tío Una verja, creo A ver O me estoy rayando yo Verja hay Otra cosa es que puedas subir No, es que he conseguido He conseguido una porquería de esas Y la voy a meter aquí A ver, mira a la derecha Espera, déjame probar una cosa antes Ah, pues vas a quedar Ahí tienes que usar algún objeto Ahí tienes que usar algún objeto Que no tienes todavía Pensad que había encontrado No, pensad que había encontrado Que se ha cogido nada, cabrón Es que se ha cogido antes, tío Ahí, recto Esa puerta Esa puerta Joder, macho, así de fácil, tío Es que manda cojones, de verdad Mike del Drogo Es que te lo hago caso Y nunca llego, tío Lo llevo diciendo Oye, estoy todo el rato la verdad ¡Que te dios todo el rato se flipa! Venga, chaval Yo no hago caso A boxeadores de amateur Oye, ojo, ojo, ojo Vuelve a leer eso, que creo que te da La pista de algo, eh Sí, a ver No, no es interesante Venga, vamos Vale He vuelto a pedir otra Hostia, he echado una puerta y me llevo otra puerta Menos mal, por Dios A la izquierda tenías algo, ¿no? Dentro de la casa Ahora nada más que entras a la derecha Tengo vida, tío A la derecha, ahí, eso Va a guardar, pero ahora no es el momento de guardar Pues yo soy... Encima te la vas a jugar, ¿no? Sin guardar Es que estamos aquí a otro nivel, tío Es que si se hace bien, se hace bien Esta mariconasa media... Pero se va así, tú nunca lo has hecho bien Yo, yo esto lo hago bien Yo esto lo hago de puta madre, chaval De puta madre Eso es Bueno, a ver si cuadra ahí Igual no cuadra ahí, ¿eh? Buah, chaval, cómo ha cuadrado Mira, mira Yo le he aquí girar A ver, gira Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, 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 más Más, 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 más Más, más, más Ahí la tienes No, al otro lado Ahí está Ahí no, al otro lado Ahí está No, ahí, ahí No Antes, antes Sí, pero Tienes que buscar la otra Ya, si buscarla voy a buscar De hecho yo no voy a buscarlo Vuelve, vuelve, vuelve a la iglesia ¿A la iglesia? ¿Dónde está? ¿Qué es una iglesia? Coño, tanto te gusta, tanto te gusta rezar Tanto te gusta rezar No estoy llenado, estoy imitándole De mala manera A ver ese pozo, a ver ese pozo que tiene Tengo que buscar otro no sé qué Es que tengo que dejar de llorar Porque si no me hago caquita No tienes llave Pudeme, chaval Yo me hago Yo me abro mi propia llave ¿Qué? Ya sé, broma Es que no encontró mi tumba Hostia, chaval Lo que voy a encontrar aquí Vuelvo mágico, mira Sí, sí, sí Joder, ya estamos con los pesados esos, tú Con los hombres, hombres, lobos Raros, brillos, tú Recargala, chaval Ya empezamos con la movida, ya Una mina Una mina Hostia, una mina Ya empezamos con la movida, chaval No, mira, no No, no, no Recargala Bien Estas plantas están muertas Recargala Eh, que estaría un guapo regarlas, eh ¿Dónde están aquí los polvos blancos? ¿No hay más polvos blancos? Ya los he gastado Joder, macho ¿Cierro o no cierro? ¿Me encierro? No sé, te están atacando No, no, luego me encierro Entonces, entonces Luego me encierro ahí a todos Ahora sí, ahora sí, eh Ojo que ahora sí Ande, que les he echado Pues yo me voy a correr como un cojado Sí, pues no Se te ha acabado el camino ¿Para dónde vas a correr? Por desmedirte la luz Dios me guiará Dios guíame Pues os vais a cagar Porque aquí me he pensado que dar una hora En serio, tío Te veo Ah, no, si puedo ir por ahí No, si capaz de ir por esto Te veo No, por aquí no No, me va a salir Y no Voy a salir Y voy a ser un menos llorón Como dice Cristian Porque claro Es que si no Es que me dijeron Que esto tendría que moverse Y claro Y yo lo he movido Pero no puedo conseguir Movernos más Es que me hago canquita Cada vez que lo veo Y claro Joder, el teclado Madre mía, macho ¿Cómo se nota que el teclado? Es que el teclado No está hecho para mí No, coño ¿Cómo te gusta la polvo? Hola Michael ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! No estás, hijo de su madre Tienes uno a la derecha, creo Yo soy tu padre ¡Badaloo! Me he quedado sin balas Toma por lo menos Me he quedado sin balas Me he piro Cambiaste al cuchillo Lo siento es la menta ley Tienes la ley Uy, chaval Lo que leí no son las monedas ¿Los qué? Lane Lane Tengo una idea, tío No, no seas nada, tío Por favor No voy a hacer un daño, tío Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero ¿Qué sabrá él? ¡Dame balas, tío! O sea, tanta por tontería para que no me dé nada Claro, ¿y qué más? ¿Cómo se nota que va a morir pronto ese tío? Ponte cuchillo o algo que puedas atacar, macho Yo no necesito cuchillo Yo con una pistola sin balas mato igual Vale, tú mismo Mira, ¿ves? ¿Vas a caer el susto? No, no Se la tiro a la cabeza Pero soy valiente, chaval Tengo, tío Tengo los huevos así ¿Vas a ver algún momento? Que la va a salir Te vas a equivocar Vas a poner la mina Y espero que ese momento llegue Yo espero verlo Yo también Porque como no llegue A ver Yo me he metido para aquí porque sí, eh También no te creas que me estoy Me parece sorprendente ser las que vayas avanzando Sí Yo no me sorprende que no haya muerto aún ¿Cómo se nota que mi semaneta...? ¿Puedes hacer balas? Bah, ese es de maricones, tío ¿Qué puedes hacer balas? Ya, pero ese es de maricones Yo la bala la recojo O si no, la recojo de los cadáveres Que puedes hacer balas Que me parece muy bien Pero yo no quiero hacer balas Yo quiero recoger las de las cadáveres De los muertos que voy dejando por ahí ¿Pero qué muertos? Si te matan todos los que encuentras ¿Qué van a matar? Yo soy súper experto, chaval A mí me voy a llamar el matabichos raros Como estos En mis tiempos mozos Ahí, sobre la segunda guerra mundial Por ahí, luchando Mano a mano ¿Qué puedes hacer balas? Eso es de cobardes, tío Y que vas a trazar con un escalón Es de macho, chaval Es de puro machos ¡Oh, machos, machos! Es de 10 duros como yo ¿Dónde están los bichos? Que los quiero matar Que estoy súper motivado ahora mismo Para matar bichos Es que lo abrí Ah, amigo ¿Ves? Y así traspasa otra puerta ¡Ahora, rápido! ¡Ahora, rápido! ¡Papad mía! ¡Qué giga, chaval! Un jester, tronco Un jester, tronco De todas formas Que absurdo, ¿no? Porque No suele confiar en nadie Que si piensas Que estar aquí dentro Le va a salvar de los... Y si... ¡Se acaba de llegar! No, es que está a salvo ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero... ¡Ven, ayúdame! A ver si mueren, tío A ver, tonto, vena Papá, aguanta más, por favor ¡Hola! Pues llama tú ¿Qué es una Elena? ¡Vale! Pues por eso no ¡Eso es nuestros amigos! Tiene una cara de mal esta pava ¿A qué esperas, tío? Estamos aquí preparados ¡Joder! Es que te lo entiende las cosas Ya ves Yo no, yo no he fui a ver ella ¡Nunca te pierdas de una vieja! ¡Estima de negro! ¿Qué viene? ¿De un funeral? ¿O qué? Que siempre intentan colarse En las filas, ¿no? En las colas Sí A ver, yo creo que, chicos Muy bien el día de hoy Bueno, no sé qué anda Ya se ha autograbado, ¿no? Tenías una máquina de escribir Y has dicho No, yo no voy a guardar Eso es de cobardes, tío Todavía Todavía no Eso es de cobardes Es de cobardes, ¿verdad? Es de cobardes, tío Es que grabar es de cobardes, trono La verdad es que gracias Te va a hacer la próxima partida Cuando te hayas empezado otra vez A hacer lo mismo La verdad La verdad Yo para nada, chaval Yo con los ojos cerrados Si quiero Es más, me pongo el teclado en el culo Y me lo paso igual Sí, sí, seguro Claro que sí Sí, sí, sí Sí, sí, pero no El teclado en el culo Y el dedo gordo del pie izquierdo Con el ratón Y así me lo paso Estás teniendo suerte Que no te están atacando mucho Los bichos Sebas Hombre, porque es que Han visto lo que tengo Entre la pierna Entre la pierna Ya es algo largo, tío Parece un sable samurai Y claro Y pasa lo que pasa Joder, ya está Hola, ya está Hola, ya está Bueno Siéntate, por favor Te voy a limpiar los pies ahora mismo Izan, por favor Calla, borracho Y esperas que sigamos a salvo No estamos a salvo Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada Y mañana Ya no estaría con partos Como su puto marido Deja de llorar, Roxana Ya está bien Queda esa de que chante Esta casa ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo Mierda ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Muerto, ¿no? Muerto No hay nada mejor que rezar En un momento así Mira, todos recemos Oíd nuestra voz Juntos como uno En un de la vida Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz de la luna En la vida Y en la vida Damos gloria Madre Miranda ¿Qué le pasa al liseado? ¡A la buena! ¡Puede! ¡Que coño le estás haciendo! Me va a convertir ¡Leonardo! ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Ya me parece? Espera ¡A la buena! ¡No! ¡No! ¡Madre! Madre mía ¡Quita, eh, coño! ¡Quita! Juega con la hija, tú, ¿eh? ¡Quita, vale! ¡Dios mío! Lo siento, por favor. Ese ya es tu padre. ¡Has hecho lo correcto! ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todos se vienen abajo! O sea, un Ferrari, tú. ¡No podías sacarlo! ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! ¡Mejor contar! Escapa de la casa. Eso sí quiero yo, excavar. Yo me gusta la casa. Me gusta la casa en llamas, tío. ¡Eh! Sin llamas, no se muera. ¡No me digas! Si pongo la cabeza aquí, ¿me haré daño? Bueno, vamos a ver. ¡Hazlo! No te entra. No te entra. Pobre de todo, chaval. ¿Sabes lo que no me entra ahí? ¡La pedazo de...! ¡Cabeza que tienes! ¡Claro! ¿Aquí hay polvos mágicos? A ver... Pues no. No, parece no. No. Pare. Yo sé que no quieres atravesar tú, desgraciado. ¡La hierba! La hierba, tío, que no, tío. Es mala, macho, para el cuerpo. Lo dice sanidad. ¡Que la cojan! ¡Que es mala para sanidad! ¡Que es mala para el cuerpo! ¡No dice sanidad! ¡Que la cojas! ¡Que no! Pero está. Joder, macho, este juego promulga la hierba, ¿eh? Y muy mal, muy mal. Muy mal. Aquí somos gente sana. Tienes un mueble. Tienes un mueble abajo. Ahí. Llave de la camioneta. Llave de la camioneta. ¡Llave de la camioneta! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! Hay otra llave dentro. Ahí. Ahí. ¡Has encontrado un destornillador! Y no importa, ahí. No, chaval. ¡Has encontrado un cajón vacío! ¡Qué bien, tío! ¡Otro cajón vacío! Madre mía, es que encontrarme cajones vacíos es como lo que necesitaba en cada momento. Yo no, balas no. Cajones vacíos. ¡Munición de escopeta! Ahí lleva, ahí lleva munición. A ver. ¿Qué puede hacer balas? ¡Hacer balas de cobardes! Venga, vamos a hacer balas. ¡Cobarde! Solo porque me la pide el público, ¿eh? Que si no... Dios, chaval. ¡Dios, chaval! ¿32 balas, en serio? ¡No, no, no! ¿Qué haces? Ah, bueno, sí. Dando medicamentos. Bien, bien, bien. ¡Hala, hombre! ¡Bien! ¡Hala, hombre, tío! Si no... Si no, ¿para qué estamos aquí? A ver. ¿Y cómo se va de aquí? Ah, el tabulador. Es un tabulador. ¡Que no cierro! Ah, no, me he ido a otro lado. Ahí va. Ya está. ¿Se me ve muy oscuro en la pantalla? Sí. Súper oscuro. Pero a que mola, tío. A que os pongo a 100 ahí. Es como me quisierais violar o algo. Seguro. ¡Joder, tío! ¡No me digas, tío! ¡Vamos a morir, tronco! ¡Vamos a arrancar rápido! ¡Hostia, tengo que conducir ahora! Buah, chaval. Yo tengo mala experiencia con mi gente, eh. Me da a mí que no va a conducir mucho, eh. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. Abandonarte. Abandonarte. Adiós. ¡Acelera, Sebas! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Idiota! Pero qué tonto que es, por Dios. ¿Sabes que en la vida real eso no se podría, verdad? ¡Joder! ¿Estás bien? No. Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Ah, que hay escaleras ahí! Mira, mira que es tonto este tío. Pero tonto, tonto. ¿Y el humo a dónde va? Hacia arriba. Es que va, va, va hacia abajo. Tranquila. Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Mi familia está muerta. Joder, ya está. A ver, ya se está cayendo otra vez. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! Que esa mujer empoderada puede subir sola. ¡Abajo del patriarcado! Y ahora que la aldea está plagada de monstruos. No me digas. No podremos con ellos. Son demasiados. Eh, que no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, claro. ¡Aquí no hay una gestión de muerte! Y no quiero esperar sola mientras... ¡Padre! ¡Sigue vivo tú! Y vuelve. ¡Helena! ¡Me quemo! ¡Madre! ¡Espera, es peligroso! ¡No! Es que eres tonta, de verdad. ¡Madre mía! ¡Qué estúpido! ¡Adiós, Elena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salao, Elena! ¡Fue un placer, Elena! ¡Dame la mano! La cada escopeta ya acaba con su miseria. ¡Madre mía! ¡Izan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Sí, Elena! ¡Por puta! ¡Acórrate! ¡Aaah! ¡No! ¡Madre mía! Hay que ser tolai, tú. ¿Eh? Pero muy tolai. ¡Es que no puedo salvar a nadie! ¡No! Porque es un juego. Y es el prota. Y tienes que ganar tú. ¡Esto es demasiado! ¡Madre mía! ¡Vaya está! ¡Madre mía! Pues así es como se muerde absurdamente. ¿Se muerde? Se muere, perdón. No sé si se muerde así absurdamente, pero... ¿Cómo que no, chaval? Si quiere uno, sí. No te tiras tú por la ventana. Pues claro, con dos cojones, chaval. No quieres ir viviendo. ¡Eleina, te quiero! ¡Eleina, te quiero! ¡Eleina, te quiero! ¡Si no tienes dedos! En estas ocasiones, si encuentras una escopeta, lo mejor es pegarte un tiro y ya está. Y te quita de gilipollas. Y metes la escopeta en tu boca y... Eso es. Ya está, tío. Y no sufres, tío. Es que... Es que... Es que... Es que no eres el tío de Doom. Es que... Es que sufrir por vicio no es suficiente. A ver, perdonad que tengo como una cosita. Se me ha movido. Mentira, mentira. Ya está. Ya está la cosita movida. Y yo sé que la cosita le gusta mucho a Christopher cuando se mueve. Mentira. Ya sabes que sí. Mentira. Que el otro día... El otro día me viste y está vapeando y no mientas. Mentira. Diciendo... ¡Ay, cómo se mueve la cosita! A ver, sigo por aquí. ¿Vuelvo a entrar a la casa o...? O sea, esta es la casa... Se supone que esta es la casa donde había supervivientes y vamos a sobrevivir, ¿no? Se supone. Ya, ya han vuelto a supervivir. Y ya han sobrevivido. Venga, se van a hidratarse cuatro veces, cinco veces. Eso, venga, venga. Dale ahí. ¡Hala, hala, hala! ¡Quinitas robertas ahí para hidratarse! A tope, chaval. ¡BOOM! ¡Que chauva! ¡Ah, mira aquí! ¡Oye! Que yo me ahogo, chaval. Yo no me ahogo, tío. Yo... Estas cosas de cobardes, chaval. Anda, mira. Es ese que va en la puerta esa. ¿Qué es una puerta? Abre la puerta del castillo. O... La puerta del castillo. ¡Oye, tío! ¡Disparos! Yo quiero disparar también. ¿Dónde están los disparos? Que ya me he convertido en pro. Ya soy pro. ¡Ostras, con la madre Miranda, chaval! La abuela, ¿eh? Y se descojona, macho. ¡Madre mía! No, madre Miranda. ¿Qué se hizo eso? Mira que mira Miranda. ¡WTF! ¿Y el dinero para qué es? Repito, ¿eso no es la moneda de Rumanía? Pues puede ser. No sé, a ver. No sé, búscalo. Busca al Dr. Google. ¿Ves? Aquí necesitas a Zafi para que busque al Dr. Google. Pero claro, como está haciendo sus cositas raras de él, bueno está. Sí, es de Rumanía, justo, tío. He, 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 ¿ves? Es que soy muy listo. Es que tengo yo una moneda de 100 de ellos. Entonces es que soy listo. Es que ya la sabías de antemano. Claro. Por eso soy muy listo. Sí, pues ya la sabía de antemano. Eso es como hacer trampas, ¿no, Mike? No, no sé, he visto. No, en la razón, como su vez, como he visto. Muérete. Ahora, ahora, es verdad. Uuuh, se va, se va, se va, se va. Dime. Dime. ¿Quién es que bebes otras ocho veces más? ¿Por qué? Así lo... Así lo dictamina. ¿Quién ha sido eso? ¿Quién ha sido eso, el flipao? ¿Quién va a ser, diéster? Ocho tragos. A ver, que te veamos todos. Y éster, a éster, que tiene castañe. Ese, este... Ese vale por tres. No, ese vale por uno. Dos. Tres. Espera, espera, espera. No, échate, que ya te la tendrías que haber bebido. ¿El qué? No está dando tragos. Estoy tomando Coca-Cola, tío. Es que quieres que me llene mi barriguita de gas. Claro. Que tengo una barriguita muy frágil. Te lo he contado como tres, eh. Te faltan uno, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, cinco más. Vale. Vale. Venga, te quedan tres. Cuatro. Cinco, seis, siete. Y venga, te quedan la última. Ay, esta Coca-Cola, tío, me estás desgastando en la estómago, eh. Y uno, y uno de regalo. Ese cuenta para que el próximo día quede. Vamos a darle, chavales. ¿La mato o no la mato? Mátala. No, hombre. No, no, que me da pena. Que a las personas madridas se les respeta. Michael, por favor. Pero esa no. Pero si has visto cómo has descuartizado a un tío delante tuya. ¡Que es una persona mayor! Alcorro de la patata es particular. Me como no sé cuánto. Bla, 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 bla. Ahí. ¿Estás seguro que quieres entrar ahí? Claro. Yo, chaval. Mira, mira, fíjate. ¿Te fijas los rostros que está dejando este pavo aquí? Por este camino. Son los huevos grandes que tiene. Los de sangre y muerte. Esos huevazos que tiene ahí el tranco. A ver, vamos a ver los huevos que están esperando. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, atrás. Un, dos, tres. Sí, pero levanta. Eso te iba a decir, levanta la cámara. No te lleva a la corriente. Ahógate. Deja de ir a la cámara. No te he muerto. Ahógate. Me he perdido. A ver, vamos a ver. La cuerda está ahí. Y ya ni cuerda. Vaya, por culo. Izquierda, 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 derecha, derecha, delante, atrás. Siete, ocho mil. Vamos por aquí. Oh, de castillito, eh. Vaya, chaval. O sea, te tengo ganas de mear, tú. Bueno, pues nada, voy a echarme una buena información para compartir con todos. Sí, hombre. Es que yo que sé, es bueno, tío. O sea, mis necesidades son vuestras necesidades. Ajá. ¿Ha visto cómo respira el tío? Ajá. 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 A ver, es que era bonita la pared, eh. Sí, mira. Mira. Ahí está ese puntito blanco. Joder, qué bien, eh. Ya, ya lo está. Y tú, tú me has gastado. Ajá, 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 ajá. Tú me has gastado, vale. Claro que sí, claro que sí. Hombre, cañón. A ver si es joder, tío. Eso es para dar luz al pueblo. Vaya, vaya. Bueno, 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 ya es chungo. Viene el Mike del Resident Evil. Tío, no ha gastado. Es de los duros. No ha pisado bien el puro. No eres de aquí. Mucho mejor. Mucho mejor. Ajá. Allá. Pero, what the fuck? Madre mía Madre mía ¡Que me devuelve el dinero! Madre Miranda El mortal no es de utilidad para ti Vaya Vaya por dios Es más, te aseguro que si entiendes el mortal Joder, golairo Mis hijas y yo también Apártate, ven, quiero ver Tú solo Estás despierto ¡Callaos de una puta vez! Joder Solo quieres joderlo en privado ¿Qué gano yo con eso? Y montaré un espectáculo inolvidable ¡Dios! ¡Que bueno estáis aquí! Si su movimiento está asegurado Sí, claro, y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero He tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda Se haces el rey que más Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dime un mortal a mí Y me aseguraré de prepararme Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio, niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuvieras solvada Estoy creciendo A ver si el ego te cabe en ese cabezón En mi opinión no importa Silencio Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde venís Sí Gracias Laikans Y caballeros Gracias por esperar ¡Que empiecen los juegos! ¡Olimpicos! Veamos de qué estás Ethan Winters Ethan Winters ¡Prepárate! Estoy con el nombre de amigos A 9 8 7 6 5 4 5 3 12 6 ¡Compaura! 5 6 no me dice la vida voy caminando corriendo por mi vida me van a matar me van a matar así que sigo corriendo y me voy escapo por aquí me acabo de acá porque efe 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 sigo corriendo sigo corriendo huyo como un cobarde pero porque no tengo manos ni tengo armas madre mía menudo desgraciado no se lo cree ni él pues la madre y miranda impresionante ahi hay un agujero si al izquierda detras detras ahi a la izquierda los cestos de madera ahi a la derecha ahi achate madre mía eres tan fuerte como dicen hay una caja ahí a tu derecha no pensarías que te dejaría ir a la efe a la efe a la efe a la efe picadillo pero tío que ha pasado tío que ha pasado La carne picada con el bolsillo grande Que no me salga muy... No, no Esto a mí no me prometieron ¡Que me devuelvan el dinero! ¡A mí creo que iba a ganar yo! ¡Que me devuelvan el dinero! ¿Es donde empieza entonces? Pues no sé, como no ha guardado Hostia, ¿verdad? Ah, el cobardes de cobardes Sí, ¿no? ¡Corre, corre, corre por tu vida! ¡Joder, tío! Entonces tengo que pasar de las cajas, ¿no? No voy a coger las cajas, es absurdo No, las tienes que coger Pero mira un poco qué está pasando en el escenario Pero no, tío ¿Es seguro que hay un hueco para cubrirte? Pues seguro que no Coño, tío Acércate ¡Corre, cobarde! ¡Ahora, qué hostia te ha dado! ¡Corre, tío! ¡Corre, macho! Es que este... ¿Y si me tiro? Ahora me voy a tirar ¡Ahí va! ¡Otra vez! Paso todo esto, ¿no? Es absurdo ¡Bimba! No Ya, ya, ya ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dicen! ¡Sí! ¡No pensarías que te dejaría ir, no! ¡Atrás, atrás, sí! ¡Ahí tienes! ¡Atrás tenías un hueco, Sebas! ¡Así que es la hora! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé dónde estás! ¡Ahí! ¡Y sangriento gran final! ¡Un hueco donde tenía, decías! ¿En la izquierda o derecha? ¡Atrás! ¡Atrás, creo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No he podido verlo, tío! ¡No sé! ¡Tú eres el experto en Resident Evil! ¡Según dices! ¡Nosotros, tío! ¡Tienes ahí un huequito, eh, tío! ¡Tienes ahí un no sé qué! ¡Claro, tío! ¡Y súper hardcore! ¡Yo me lo paso esto con una mano, no con dos! ¡Como tú! ¡Ah, sí, verdad, eh! ¡Hombre! ¡Ahí va! ¡Se han casqueado mil roletas para que Sebas nos cuente un chiste! ¡Hostia! ¡Pues ahora te lo cuento! ¡Oh, no! ¡Qué tabarazo! ¡Venga, chaval! ¡Ya tengo más visto eso! ¡Mierda! ¿En qué se parece... ...un tiburón a un elefante? ¡Nada, coño! ¡Por supuesto! ¡No! ¡¿Qué haces, Sebas?! ¡No se me ha hecho Mike por la izquierda! ¡Pues no te he dicho nada ahora! ¡Antes! ¡Eh! ¡No te has tanto tengo que ir! ¡No! ¡No! ¿Lo has visto en serio? Yo que sé, yo soy el especialista, pero no lo sé Muy bien, tío Pues una... ¡Que me muele el dinero! ¡Que te he pagado mucha pasta! ¡Joder, tío! Creo que hemos llegado al final del capítulo 2 Y de aquí no vas a pasar ¿Cómo que no? Sebas, según bajas a la izquierda Según bajas a la izquierda, vale Eso creo A la izquierda y atrás, ¿no? Es que parece que hay atrás como un hueco Atrás de... Donde bajo, a la parte atrás, dices A la izquierda A la izquierda parece que hay un hueco, pero no lo sé, eh No lo sé, ese es que no me ha dado tiempo ni a verlo A ver, yo me voy a... Mierda Buen día Arriba 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 abajo abajo a la izquierda, la derecha a la derecha a la derecha En el lado derecha, derecha a la derecha Jajaja A ver, mira Baja Yo no veo nada, tío, por ahí Al fondo, al fondo Al fondo, al fondo, sí Joder, te mató Que sí que lleva las lápulas, pero Joder, mira Al fondo Ahí, ¿no? Eh, claro Claro, porque está en medio, ¿no? A la izquierda, a la izquierda un poco Ahí, no, no te has pegado Hasta luego Tío, ¿qué está pasando? Por favor ¿Por qué estoy muriendo yo? Yo no tengo que morir, yo soy muy bueno No sé si me río por lo de que no tienes que morir O que eres muy bueno Ya, ahí te he volado, coño Bueno, entonces Los ojos expertos Esto ya me lo estoy de memoria Lo hago con los ojos cerrados y todo ¿Ves? Ojos cerrados Tengo los ojos cerrados ahora mismo, ¿eh? Pero están medio abriendo No, los tengo cerrados Ahora los abro para pasar esto No, los tengo cerrados ¿Veis cómo los tengo cerrados? ¿Veis con los ojos cerrados? Paso, chaval Mira, ojos cerrados Ojos cerrados A ver A ver A ver qué haces ahora Vale, ya sé qué hacer Oh, no pensarías que te dejaría ir Tengo que entretener a Donna y a Moro Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final Sangreto y gran final Tiene denominación de origen y nombre Se llama Ethan Yo, yo, no Yo de una Yo de una cosa, ¿eh? 35 años la del animal Ethan debe saber muy bien, tío Esa trituración de carne La carne humana no te deja nada Apoyo, tío ¿Sabes? Apoyo, truco Macho, ¿nunca has comido carro humana, tío? Demasiado dulce Muchas gracias No has comido carro humana, macho La carro humana Que te caes, pesado Yo que era la vampira tocha ese enorme Madre mía, qué buena está Muy bien, Ethan Ah, ya sé que no me tengo que hacer ¿Ya sabes qué tienes que hacer? Sí, ya sé qué tengo que hacer A ver, sorprende No sé Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué ha pasado, tío? Hostia, esta vez ya no has llegado ni a la otra sala ¿Pero qué? ¿Has sumado antes de llegar? ¿Pero por qué? ¿Qué me ha pasado? Es que no sé qué ha pasado Es que el techo también cae ahí ¿Pero qué ha pasado? Y él es tan malo ¿Qué ha pasado de llegar? ¿Pero qué ha pasado, tío? Taffi dice que... ¿Cuál es el juego más difícil que han jugado, Sebar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te he escuchado? Dime ¿Cuál es el juego más difícil? ¿Qué ha jugado? Te pregunto A ninguno, la verdad Es que yo no he jugado a juegos ¿Qué ha jugado más difícil? No Es que yo no he jugado a juegos Los juegos juegan conmigo Te pregunto Me he incómodo, pues, me he incómodo mucho, eh, Zafi Bájate, macho Ah, ya sé, porque he muerto Mía, eres tan fuerte, como dicen ¡Coño! ¿Pero qué pasao? ¿Por qué no llego, tío? Madre mía, ya ni llegas, eh, armado Ya ni llego, tío Madre mía, tú ¿Sabes por qué es culpa de esto, tío? No es porque yo sea malo Es culpa del COVID Me deja la novia Es culpa del COVID Me deja, no tengo sin trabajo Culpa del COVID Todo es culpa del COVID Es la excusa perfecta, tío Hasta que te pillas y todo, eso es culpa del COVID, claro Claro ¡Rombo en banco! Culpa del COVID ¡Horga! Run, forest, run Alianza Ibérica nos dice eso Saluditos ¡Helou! ¡Helou, Edente Ibérica! ¡No me mates, por favor! Yo no quise, soy virgen No sé si si mantienes pulso así, corre más rápido, creo, ¿eh? No sé, no sé si en este juego corren más o no. Michael, yo no sé si pagas internet, si te va mejor la conexión. ¿Ah, sí o qué? ¿Se me escucha más? Yo se escucho de puta madre. ¡Eres tan fuerte como tú! ¡Tú piensas aquí! ¡Súbete ahí! ¡Súbete ahí! ¡Súbete ahí! ¡No me dejas subirme! A ver, ¿ahora mejor? Sí, ahora mejor, sí. Pues no sé, no he hecho nada, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! Es el gato, perdón. ¿Ese gato te está mordiendo o qué? No sé, yo no quiero decir nada, pero Zofi me ha quedado en un privado decidiéndome que cómo la tengo, digo, tío. Yo esas cosas no las digo, macho. Eso en privado, tío. A ver, entonces, yo bajo y muero, ¿no, Michael? ¿Es la idea? Eh, bueno, eso es lo que llevas haciendo estos últimos 15 minutos, la verdad. No sé. Si te ocurre alguna idea, mejor. A ver, yo porque tengo a un supergenio y a Michael aquí. ¿Que no sabes por qué? Sí, para que me... no sé, yo para qué os tengo aquí. Por diversión. Para que os ríeis de mí. No, os tengo para que penséis. Para que penséis por mí. A ver, Sebas. Mira, a ver. Asómate un poquito. Asoma, a ver. Mira, hay dos cajas, ¿no? ¿Sí? Y no has abierto ninguna de las dos cajas en ninguna de las veces que te has tirado. Ajá. ¿Y las tengo que abrir? Vale. No, no lo sé. No lo sé. Venga, vas a abrirla, venga. Con dos cojones, chaval, ahí. ¿No te lo abre? No te abre. Pues sí. Ah, no, te lo ha abierto la máquina. Sí, claro, para morir. De todas formas, a ver, ahora, en vez de estar moviéndote, fíjate en las movidas que dan vueltas. La picadora. A ver si pica menos, ¿no? Intentamos morir. Sí, joder. A ver si hago un hueco en la picadora. A ver si es posible. No puedo morir, tío, porque esa es mi especialidad, macho. Por cierto, ¿había reto de muertes en esta partida de hoy? Joder, es que podría haber estado guapo, eh, haberlas contado también, macho. La verdad. Menos con el día anterior. Sí, seguro. Seguro, pero... A este paso, a este paso lo supero, eh. Que sí, coño. También, que cabrones, eh. Podrían hacer un... ¡Ah, no! ...salvado... Ah, una foto, tío, qué guapo. Sí, claro. Guapísimo. A ver, cámara. Ahora haz algo mejor. Igual ahí estaba la solución, ¿te imaginas? Sí. Pone el modo foto. Fotógrafo, tú. Te andas hasta un logro de fotógrafo. ¡Mierda! ¡Corre, corre por tu tatis! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Qué fuerte como dices! A ver. Fíjate ahora en la picadora, a ver cómo es. Pues... Ahora hay un buco, tío. ¿En la picadora? ¡Corre para adelante! ¡Corre para adelante y no pares! Sí, pulsado. ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás y no pares! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡No te tengo contra la pared! ¡Hay agujero! ¡Agáchate! ¡Ah! ¡Ya sé cuál es el truco! ¡Ahora será culpa nuestra que hayan muerto! ¡No! ¡Ya sé cuál es el truco! ¿Sabes cuál es el truco, Trongo? ¡No! ¡Saltarlo! ¡No! ¡Es muy sencillo, tío! ¡Ya le he pillado! ¡Venga, a ver! ¡Sorprende! ¡Ya le he pillado! ¡Es más! ¡Te lo voy a decir ahora y decir! ¡Hostia, tienes razón! ¡No había caído en ese momento! ¡Venga, Sebastián, hombre! ¡Sebastián! ¿Sabes cuál es la... ¡Sebastián, la pistola! ¡Eh! ¡Sebastián, tiran la pistola! ¡Qué pistola, no! ¿Sacó ese truco? ¡Ahora te lo digo! ¡Después de estos anuncios! ¡Puedes seguirlo los lunes a Sebastián intentando intentar un cómic! ¡Lo emparte los gameplays conmigo! ¡Dándole cañita aquí! ¡Mientras voy muriendo los miércoles con Super Christopher! ¡Dándole ahí a los dragones y mamborras chavales de Grandmaster! ¡Y los goles, por supuesto, con Star Citizen! ¡Con Zafi! ¡Dándole cañita, chavales! ¡En ese mundo interactivo de naves! ¡Que solo se lo conoce él! ¡Y sobre todo mucha gente! ¡Suscríbete! ¿Cómo te has quedado? ¡Me he quedado... que no sé qué cojones! ¡Ah, vale! ¡Sí, has saltado! ¡Vale, vale! ¡Fatidio y suso! ¡Me he quedado bien! ¡A verdad! ¡Es que me he quedado... me he quedado a gusto! ¡Vaya, voy a volver a morir aquí! ¡No, no! ¡No te has quedado bien! ¡Hasta la próxima vez! ¡No te has quedado bien! ¡No te has quedado bien! ¡No te has quedado bien! Es una normalidad, la verdad, la situación. Sí. La verdad es que es demasiado extraño que no muriese tanto. Muy extraño. Pues ya ni me acordaba que pasaba esto, tío. Qué trompazo, eh. Aún con vida. Aún con vida. Impresionante. ¡Oh, mierda, mierda! Ahora cuando pases... Corre, 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 corre. ¡Eres tan fuerte como dicen! Y la verdad es que me sorprende. Porque soy un puto robot. Mira, las paredes, hay paredes, hay techo, hay nada. No hay ningún sitio que se asemeje a nada que se puede resguardarse en excepción de ahí. Vale, ya está, ya lo tengo. No pensarías que te dejaría ir. Aquí no voy a morir. Yo creo que mueres, eh. Pero por lo menos mira, mira a la trituradora, troco, a ver qué pasa. Yo pensé cómo salta y esas cosas. Madre mía. Madre mía, Sebas. Madre mía. Yo me parto la caja, tú. Yo que pensaba que habías entrenado. Ya estoy empezando a dudar, eh, que hayas entrenado. O sea, es que una trituradora es otro nivel, machote. Es que no había practicado contra una trituradora, Sebas. ¿Sabes de qué es el momento ahora mismo, Sebas? ¿Qué es el momento ahora mismo, a ver? De dar la bienvenida a Zafi, joder, Zafi. ¡Hombre, Zafi, loco! ¿Qué tal, tío? Pero digo, hasta que no me presente el Bows yo no entro. Pues muy mal por el Bows, eh. Muy mal por el Bows. Muy mal por el Bows. Muy bien. ¿Qué tal, Zafiru? Pues ya mucho más calma. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis aquí? ¿Qué tal los animales? Pues mira. Pues muy bien, han reaccionado de puta madre, la verdad. Madre mía, qué guapo. Ya han jugado tres veces, y ya ahora están ahí. Bueno, este se ha quedado salvado ya. Y, no sé, el principio, hoy... No? Guay, pero cuenta, cuenta un poquito a la gente que está pasando con los niños. Bueno, es cierto. Pues nada, que yo tenía un gatito, una gatilla, y acabo de coger hoy otro, para hacerle compañía, y hoy han sido las presentaciones. ¿El hermanito? El hermanito. El hermanito, eso es. El Chulu. Chulu y Zelda. El Chulu, tío, mira. Además, Chulu, lo voy a escribir con CH, para que nadie me toque los cojones llamando a mi gato Cazulu. ¡Eres tan fuerte, tío! Te puedes poner de X, así en vasco. Ah, pues mira, también... No, 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 no. Y sería... Zulu... Zulu ha igualado. El que no? A ver, Zafi. Ilústranos. ¿Por dónde tengo que ir? Eh... Por abajo, ¿no? Por abajo. Ricky mira el móvil mientras dice... Mmm... Ya sé dónde tengo que ir. La cuestión es que no se vea, tú. Pero no se vea, dice, ¿no? Pero no se ve por la oscuridad que hay. Y solo te ilumina la cara a la pantalla del móvil. No, la pantalla de la... La pantalla del juego. A ver, no, en serio. Ahora en serio. Ahora en serio. Ahora en serio. ¿Cómo voy a morir hoy? Que no. Que no se vea. Joder, madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde está? ¿Pueda ponerme un poco en contexto, por favor? Sí, póstelo el experto. Porque me ha estado dando bastante bien hasta llegar aquí. Pero estoy nervioso. La verdad es que nos ha sorprendido gratamente la primera hora y media. Pero es que ahora... Madre mía, también nos ha vuelto a sorprender otra vez. Yo que... Yo cuando os he puesto en directo, de repente he empezado a ver la fluidez con la que iba este hombre. Y le digo, ala, pero bueno... Es que he estado una semana a tope, tío. Sin dormir, sin trabajar. Para este juego. O sea, y tenemos pocos suscriptores. Ya podéis compartir los malditos desgraciados. ¡A TODOS VOSOTROS! ¡SIN TRABAJAR, NI COMER, NI DORMIR, PARA PODER JUGAR A ESTE JUEGO! Pues Sebas, no habrá dormido ni trabajo, pero... Me parece pocas horas, eh, incluso. Ya, ya, ya. A mi inclusive también me parece pocas horas. ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dicen! ¡Eres tan fuerte como dicen! Bueno, a partir de aquí... Coméntaselo, Cristian, mientras yo voy tomando un poco de agua. Agua, sí. Pues bueno, aquí vemos a nuestro querido Sebastián manqueando, estrellándose una y otra vez contra una pared. Bien, no dándose cuenta de lo que tiene que hacer. Que es esconderse de la picadora de carne. ¿Y cómo se esconderá? Pues muy fácilmente. Lo único que de aquí, de terceros aparte, no se lo vamos a decir. Porque no se lo queremos poner fácil. Pero, pero, yo se lo digo, que aquí a la izquierda tiene un trozo, un saliente de pared, ¿no? Que está más salido que el resto de la habitación, ¿no? Ah, no, que era parte de la pared de arriba. Vaya. Vaya, me he confundido. Míralo, míralo, míralo. ¿Dónde? Pero, a la picadora, tronco. Que mires a la picadora. Pues si hay algún hueco por ahí que deja en algún momento. Pégate a la pared, pégate a la pared, pégate a la pared. Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver. Es que justo donde estabas, Sebas, en la esquina, justo en la esquina, según bajas a la izquierda, en la esquina, detrás, si te metes, creo que hay como una pequeña entradita. Vale, vamos a saber. Creo. Es un creo, no es una afirmación. Claro que no. Pues es que nunca te han metido ahí. Entonces no lo sé. No lo sé si sí o si no. Vale, vamos a hacer caso a Michael. Yo no sé, pero... ¡Que no! ¿Que sabes hacer caso a Michael? Que dice que crees que me voy a fijar, no sé qué. Porque claro, porque no me hacéis caso. Durante el juego, y claro, y por supuesto, y no sé qué. Y bueno, y bueno... Menos más que chillas tanto, Sebas, que ni se te extiende lo que dices. Y bueno, y como soy Michael, pues me tengo que hacer caso, tío. Porque nunca me hacen caso. Y joder, me voy a llorar. Ya verás lo que me voy a reír como sea eso, Sebas. O sea, ya verás como reír yo como sea eso también. También es verdad. Madre mía. Es tan fuerte como dije. Entonces, bajo y a la izquierda, ¿no? El saliente. Mira ahí, ese hueco. Ese hueco. ¿A quién le quedó? Ahí, métete. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Y ahora, ahora mira para detrás. Mira para detrás. ¿Dónde estás? ¡Oh! Mira los pinchos. ¿Dónde están los pinchos? Ah, pues sí. Vale, pues ahora vas adelante para adelante, te van a caer los pinchos y te vuelves a meter. ¿Cuál? ¡A la derecha! Ahí. Y ahora miras a los pinchos. Ahora miras a los pinchos y te echan para atrás. Ahora te grandioso y sangriento gran vida. Ojalá que no te mate. Ojalá que no te mate. ¡Ojalá! A la izquierda, a la izquierda. ¡¡No! ¡Seba! ¡Qué difícil era llegar allá a la esquina de la izquierda de atrás, que se veía desde el principio, cabrón! ¡Eba! ¡Eba! ¡Ja, ja, ja, ja! Desde el puto principio de la partida se veía ese puto saliente y no te arrastras ninguna de las putas. ¡Y me lo dices ahora! ¡Y me lo dices ahora! Te lo he dicho cuatro veces Te lo he dicho cuatro veces Y no me has dicho ni puto que eso a cuatro veces Así que te he dejado que mueras 19 veces Para que te jodas, cabrón ¿Chabón? O sea, que venga Tío, tío, chabón Que poca pregunta, tío ¿Cómo que lo has cogido? No lo has cogido Como excelente que no lo has visto, ¿verdad? Bueno Ahora reinicia y te lo pasas solo ¡Desde el principio! Yo digo una cosa, ¿eh? Puto seba, chico De verdad Es que de verdad, macho Es que ¿Por qué no me dices antes? A ver No, claro ¿Quién ha dicho que sea lo mejor? Yo me lo digo a mí mismo siempre Pero Pero, cabrón Que eso ya no es de ser ni bueno ni malo, tronco Malo de cojones ¿Eh? ¿Cuándo he dicho yo que sea bueno en los juegos? A excepción de las martubaciones A ver si vais a llorar más vosotros, Gershevas Eso digo yo No lo podemos permitir Llorar Porque, claro Porque no sé qué Porque, claro Porque Porque no sé qué Y claro Y el chico no se hace caso Y claro Me puedo llorar La noche Estoy ahí Y no sé cuánto Y bueno Y joder Que, cabrón Me dice que ¿Por qué no se lo he dicho antes? Me dice el cabrón Bueno, cabrón Creo que sufro Porque así te jodes Y tardamos en la partida Porque no tiene sentido Y la tengo torcida Un poquito Hacia la izquierda Es una gracia Perdona Y mi gato Me está muriendo A ver Ahora vas Y hablas con esos cuerpos Que hay ahí Dialoga Es que Tenéis que ver El esplendor Con el que se mueven Esos muertos Podemos observarlo Tranquilamente ¿Cómo se mueve ahí? Es épico ¿Cómo? ¿Qué debe hacer? Tiene pinta Que hace frío Ahí fuera Mucho frío Y yo sin cazadora Sopla y una Una rebequita Y yo sin cazadora Eres encantadora Dices Que te gusta Dora Me gusta Dora Que es menor de edad ¿Habéis visto la pinta de Dora? ¿La es por la verdad? Dora Yo tampoco No la veáis No he querido ver a una cuarentona Haciendo de una niña de 6 años La verdad es que es una chica de 19 años Haciendo de una niña de 10 años Pero sí ¿19? Sí Y aparte Está muy empeorada Y aparte es paisana mía Tu prima No paisana Paisana ¿Qué he estado esperando? Señor Williams ¡Humadas! Hostias Jester Todo aquel con dos orejas Ha oído acerca de usted Un héroe en busca de su hija Diría que el castillo parece... ¡Es sospechoso! Sí Y tú también Tiro una práctica ¡Bum! ¡Clic clic! ¡Bum! ¡Bum! ¡Soy el duque! Soy el duque ¡Pensión! Medicinas Lo que necesites Ah, mira Para esto van a valer las monedas Entonces, ¿eh? Los leyes La moneda rumana Esta Sí Sí A ver, vamos a ver ¿Qué cogemos? Te encontré Una ría No hay una mejora Que apunte a la cabeza directamente Mejora de arma Es que, claro Cambia de jugador Pone ahí A ver Yo creo que Todo el mundo Sufriría Así que a ver El jugador No hay mejor Que yo Cuando Yo soy El mejor jugador Ahora mismo Del mundo, tío O sea, vamos a ver O sea, conmigo Conmigo Vivís Vibrís No tengo nada suficiente Objetos Tampoco balas ¿Tampoco balas? Tampoco Es que no puedes comprar Ah, bueno, sí Abajo Para crearlas Luego 150 Bales 150 ¿Tú qué sé? He comprado Un millón De balas ¿Para qué? Tengo 1330 Ley No compras nada ¿Tú? Claro Porque tienes que poner cantidad Si no pones cantidad ¿Y cuánta cantidad pongo? A la D Dale a la D Por el culo te lengo Una no Más Ya está Más Más Cuatro balas O sea, 150 pavos la bala ¿La bala? La bala 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 No, mira Está gastando 750 Por 5 balas 150 Ya ves Pero por 5 balas Es una barbaridad Pues nada Es un dinero Las balas Están caras Las balas En este pueblo Madre mía En este pueblo rumano Están caras las balas Yo Esto es una cosa importante Mata al gordo A granadas Dale Y había otra opción, ¿no? A la derecha ¿Qué otra opción había? Matar al gordo No me da caso No me da caso, gordo Ah, guay Esto nada Estos son gilipolleces Las puedes vender Las puedes vender Ah, vale Venden los cráneos ¿Por qué? Si es importante después ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser importante? ¿Vendó munición de pistola? No Te pisa papeles Te vale Tú El EMI Es el de abajo del todo Vale mucho dinero, ¿no? Sí Escucha Vendes las balas a 15 O sea, que hijo de puta Jajajajaja Joder, un 10% Y te saca 150 Ole cantidad Dale dos Cráneos de cristal O bueno Si no quieres venderle nada No le vendas nada Tampoco Si es que ¿Y el EMI? A ver qué es lo del EMI ¿Qué es el EMI ese, tío? Ah, la pistola No, no No la venda No la venda No la venda El cantante de Motorhead Sebas, que no la venda Madre mía Ya la ha vendido ¿Le ha vendido? No Joder, ya ves Joder, que cabrón que soy Alguien por curar Queda en por curar Gordes Pózale, carita Yo solo te digo una cosa, eh Sin trabajar Y sin dormir Y sin comer Para jugar este juego Más os vale compartir Ahora di lo que has hecho tú ¿Qué he hecho yo? Jugar No, como lo que no hemos hecho nosotros O sea, trabajar, dormir y comer Ahora tú, ¿qué has hecho? No, yo es que yo no he comido No he trabajado y no he dormido Para jugar este juego No te cree nadie Me cree todo el mundo Los que te conocen No te creen Los que me conocen No me creen Porque son malas personas Y los que no te conocen Te están viendo jugar Así que Así que saben lo que Así que saben perfectamente Que ni he comido Ni he dormido Ni he cagado Ni he meado Yo sin mear una semana Sin cagar una semana Tengo el halo ahí Taponado directamente Con algo que no sé Ni lo que Ya no tiene ni nombre Así que más os vale Compartir, darle like Bueno, yo estaba cenando Ya lo voy a dejar No, no, no Sigue cenando Piensa en mí Mientras Está todo taponado No, no Que sí Piensa, coño Te sabrá la comida Mucho más rica Por cierto Por cierto Se ha perdido la mansión ¿Quién tuvo la idea de jugar a este juego? Ah, yo Coño, yo Esto es tu pequeña boca No, mi pequeña boca no Es mi decisión Porque yo quería jugar a este juego Tu pequeña boca Por algo Estás apegado cuando mires para atrás ¿Estás asustado ya? ¿De verdad? Sí, tío Muy, muy asustado estoy ¿Esto te harás asustado? Ahora va a salir la señorita Es más Espero que salga Si por eso chavales Estás jugando a este juego Por supuesto Es por las piernas largas Por supuesto que sí No es la primera vez que lo veo Esas piernas largas La reviento Joder Joder Están mordes, ¿no? Han echado del tobillo De una manera, mancho No es por nada Pero me estoy dando cuenta Que te tiran más tiempo Arrastrándote Que otra cosa En este juego Dios, qué buena es que está Por Dios Mira que es larga, eh La tía Otra vez más Que rica Algo grande entre las piernas Hostia, chaval Cacho Cacho de diamantes Tiene ahí Qué rica, por Dios Todo Todo Topa ti ¿Es una vampira esta o qué? Topa ti Se está poniendo agrio Pues devoremos su carne rápido Madre Pero fui yo quien lo atrapó No, no Agrio no Algo duro Antes debo informar a Madre Miranda Pero después Habrá más que de sobra Para todas No Colgadlo Uff Ole Eso Ole Más daño Hacérmelo más duro Madre mía Qué vista que tengo ahora Madre mía Qué culo Joder Tiene que agachar y todo Chaval Amarrar por las puertas Mira qué majas Qué majas ¿Sabes? Yo no sé Si esta parte Tiene que dar miedo Pero a mí me acaba de poder Tener todo Pero bueno Bueno, bueno, bueno Llega el momento Yo creo que está bien por ahí Exacto Yo creo que también ¿No? Sebas Sí, yo creo que también Sí, sí Oye Yo he de decir Ha sido menos amargo Que el otro día Que el otro día Yo solo te he dicho Sin comer Sin traca traca Sin dormir Sin trabajar Sebas Sebas Dime Yo te agradezco mucho Que nos cuente Lo tienes que saber Tú y todo el mundo Lo que he sufrido Esta semana Por jugar a este juego Es mi desahogo ¿Tu desahogo? Qué cabrón Bueno, bueno Chavales Pues nada Ya sabéis Aquí Las tardes De los De los miércoles Las tardes Noches De los Digo De los miércoles De los martes Pues aquí tendremos A Sebas Jugando a Resident Evil Y pasándonoslo Teta Viendo como muere Una y otra vez Pues la verdad Es que es divertido La verdad es que Sí, hoy has estado muy Ha mejorado mucho La verdad El teclado y el ratón mejor ¿No? Al final Mucho mejor La verdad Es como No sé Iba a decir una cosa Muy mala Pero no voy a decir Mejor en privado Vale Entiendo Pero sí Bueno chavales Pues ya sabéis Estos roles aparte Los lunes tenemos a Sebas Intentando citar un cómic Los martes tenemos a Sebas También jugando a Resident Evil Los miércoles Tenemos partida de rol Masterizada por Christian En una aventura Llamada Las Campanas de la Tenidad Y los jueves Tenemos a Zafi Ahí Volando por el hiperespacio En Star Citizen También Los últimos domingos De cada mes Tenemos nuestro Videopodcast Que recién Hemos hecho uno Lo podéis ver Y ¿Qué decir con esto? Que solo roles aparte ¡Puedo hacerte feliz! Ahí va Que no se va tú Muchas gracias La gente de Chal Un abrazote a todos ¡A cuidarse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!